¿Qué pasa chavales? Espero que estéis muy bien y bienvenidos una vez más a un vídeo de mi canal. Mi nombre como ya sabéis es Miguel y hoy os quería traer un vídeo bastante especial porque hay tres cosas que me han pasado estas semanas, mejor dicho. La primera es que he estado castigado, la segunda es que no he podido grabar porque no tenía tiempo, de verdad, eso os lo tengo que pedir perdón, el que de verdad, bueno, pues le gusta el canal y tal, aunque todavía estoy creciendo. Y la otra razón que no he podido grabar es porque mi micro, mi grandioso y fantástico micro se ha vuelto a estropear y yo ya pues he dado por vencido, he tirado la toalla y he tomado por culo el micro básicamente y me he comprado uno nuevo, que la verdad es que parezco aquí el piloto del caza-tai, pero bueno. Y la última cosa que quería deciros, me compraba a Chacal, a Leon y a Cabello. Sí, he dicho Chacal de Medellaca, ¿qué pasa? Soy español. Yo digo las cosas como salga. Bueno, primera bomba ahí de gratis. Hello. Vale un llanito-san, que lo siento, pero usted tiene que silenciar, amigo. Hello. It's me. Lo importante es que la cabellera esa haya sido detectada, porque si no luego mi equipo me raja el cuello. El desactivador está aceptado. Vaya a la posición de la bomba ahí. Vamos a ver si... Mira, de verdad, acabo de salir de una partida. Menos me cae en... Ay, pues, un mante. Eh, ha sido súper rara la partida. Yo creo que ha sido una de las partidas más raras. Si no llega a ser la más rara de mi vida. Me cago en la puta. Uf, qué pesado, tío. Siempre hay algún subnormal. Que esto es rank, señores. Que ya esto no es casual. Y de nivel 112 hay que ser gilita. Joder, macho. De verdad, me sale un video normal en mi vida, tío. Me sale un video normal. Yo básicamente estoy viendo para informaros eso, que... Que no he podido grabar. Y ya de paso, pues... Pues hago aquí el gracioso, ¿no? Con el baile y más. Hay uno fuera. Pero, tío. ¿Qué cojones? Recluta Rusia. ¡Hala! Me han quitado a caveira en mi cara. ¿Quién es el tonto que me ha matado? Uh, que se va a poner a Tachanka. Me cago en la hostia, tío. Está desgracioso. Ah, bueno. Se ha puesto el japo. Pues no. Está ahora de humilde, ¿no? Como... Espérate, que a lo mejor me trolea con el dron. ¿Quién sabe? Como me trolea con el dron... Lo juro, eh. Me lo cargo. Pero de un disparo seco en la cabeza. Mira que estoy siendo bueno con él, ¿eh? De verdad, ahora mismo podría haberme... Podría haberme desahogado y metiéndole un headshot en la cara. Porque digo, bueno, ¿no? Porque... Porque si no, luego hay problema... Y yo me quiero poner... Vale. No me... No me... Digáis que es una explicación para eso. ¿Por qué? Porque son... Directamente no tiene explicación, ¿vale? Yo... Directamente... Me cago en la leche. Ah, la he expulsado. Anda, ya, hombre. Coño, vete ya. Porque vamos. Pues nada, chavales. Las dos primeras rondas lo siento de verdad, pero... No tengo culpa. Ya es bastante tarde. Y no voy a volver a grabar otro vídeo. Pero... Me he tenido que dar con esto simplemente por el hecho de informar. De verdad, tío. Hay gente que es gilipollas. Me he puesto cargas. Pero bueno, chavales. La vida con B está... Tienes abajo, tío. A tus pies. Detrás tuya. Ay... Hay gente que a veces es así de tonta. Y ya está, tío. No... No se puede controlar él. Si pudiésemos elegir los jugadores... Ya sois míos, hijos de puta. Están literalmente con los pantalones bajados, tío. Dudo que ganan en la ronda ya esta gente. No mi equipo, sino el contrario. Ojo, cuidado que el ramer al final... El ramer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buenísima, entropeza. Los defensores enemigos eliminados. Me ha metido en la cabeza. Bueno, hemos visto aquí al compañero. Tampoco me he dejado mucho con el tío ese, porque yo creo que el tío ese se ha fumado ahí dos o tres cachismas antes de jugar el juego. Porque es que... Es que estaba... Loco. Me he pillado ya, cara. O a Leon. Vale, voy a probar a Leon primero para que... De velocidad a dos. Y aquí también velocidad a dos. Pero me parecía que era velocidad a tres, ¿eh? Porque estos dos personajes corren... Como si tuviesen un petardo en el culo. Y bueno. Después de haber hecho esta cosa rara con el Sedax, vamos a la acción. Debe usar el tron para localizar una bomba. Eh... La bomba yo creo que está arriba, ¿eh? Sí. Arriba. Me gusta bastante atacar esta zona, ¿eh? Porque es una zona... Espectacular. ¿Solo hay dos personas? No me joro. 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 Cinco segundos y fuera. El Sedax está en nuestras manos. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. No me joro. Vale, se está enfriando. Ah Run Din don din don Voy a darle la vuelta al tío este He usado ya esto por usarlo Nunca está mal Valente vuelta más estúpida acabo de hacer Madre mía rompo paredes Como Pussies Bueno pues ya vamos a ganar esta ronda De verdad no le estéis muy en cuenta La forma que he tenido de jugar ni nada Porque de verdad no estoy jugando Básicamente ha sido un video para informaros Mañana ya si que os traeré ahí todo el salseo Voy a estar También de De partida en solitario En Fortnite Tal vez si se me utiliza el Battlefield También haga de Battlefield Bueno un cúmulo de cosas Que de verdad tengo que enseñaroslo Y una partida de Rainbow Evidentemente Con dos cojones Bien hecha Además yo no me pongo a grabar ya aquí Porque es que A ver Son las 11 Ya tío O sea que Yo para mí jugar a las 11 Dos cosas Que mi madre me mata Y no pegar ojo Así que Voy a reforzar aquí ¿Sabes qué? Voy a reforzar aquí Comprometida Ay ay Me da igual Que lancen un asalto Tío Que yo les voy a atacar por la espalda Y se van a cagar Vamos a matar aquí A unos drones Ahí Mira, mira, mira Es que es invisible Tío No se ve Tío No Eh 5 segundos Esta partida es una puta locura De verdad Esta partida es una locura No se como voy a llamar al video De verdad He pensado Pero Como voy a llamar al video Tío Como lo llamo Mi partida Desde luego Una de las partidas más raras que he tenido Pero No la más rara Directamente voy a decir Este video no tiene sentido Literalmente Voy a decir eso Van a ser observados Se inicia la cuenta atrás Que tonto Tío Te imaginas que perdemos esta ronda Tío Ahí hacemos otra ahí de white Porque la verdad es que yo tengo ganas de Si se queda en esta zona Le detectará Mira, míralo, míralo Le han detectado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está ahí Está ahí enfrente Vigilancia enemiga iniciada En tiempo cuenta Ha sido desubierto LOL Que como se ha descubierto Por el drone Está muerto Automático Oh, cuidado Bueno, así me da tiempo De hacer otra ronda Al tío se me lo voy a cargar De verdad Como es una partida de coña Al pie de este Al subnormal este Al cabeza ancho Me lo voy a cargar Confirmamos Bueno Voy a poner al jackal Ahí De gratis El pie ahora es Ivana Bueno, pues Ivana Prepárate a morir Bien Baby, it's triple Debemos localizar una bomba Debemos localizar una bomba Como es el juego en ruso, tío El drone ha encontrado una bomba Madre mía El tachanka ahí MLG mount Unload MLG Mounted Unloaded Coverme Unloaded De verdad El tachanka Tengo que hacer algún día Un video ahí Demostrando el tachanka Y sus habilidades ancestrales Legendarias Insección es 10 segundos De hecho Voy a llamar al video Este video no tiene sentido Así lo voy a decir ¿Dónde está el pie? Que voy a matarle ¿Dónde está el pie, tío? No, míralo Tiene sed aquí Pues prepárate a morir Compañero Mira como me está bailando Diciendo No, no No vayas a por mí Yo voy a ir a por ti Igualmente, tío Mira, suda Esta partida es una locura Igualmente No quiero que me descubran Así que Cámara fuera No, no No, me iba a ir corriendo Pero bueno Como que no me he metido Ni una bala, tío En fin Me ha hecho Ratatatatatata El salón periódico mucho No me gusta esto No me gusta esto Vamos a ponerme ahí a hacer Señor de hombre Que no quiero aquí ahora Para hacer gilipollas Pero bueno Ahora me pongo la cabera Vamos a meterle ahí Un tiraco ahí Al chaval Que ya me está tocando Los oeufs Lo que me parece más impresionante todavía Es que No se haya unido nadie, tío Si antes yo me he unido Una partida Si, super raro Nos hemos rendido todos Aunque ya no le haya dado Al botón de rendir Ha sido Raro De cojones Por favor Que nadie me bate Si me tiene miedo El pie Esa es la otra punta Del mapa Del mapa Localización de la bomba En peligro Prepárense Quedan 10 segundos Coño Ahí Eh Pues Voy a reventar Esto Esto Ya saben lo que hay que hacer Y Y Y me ven aquí Y More reinforce Se habrán cargado la cámara Bien Vale Vale Esa tía Muere Esa tía Muere Esa tía Muere Me da Tapa Cuidado Queda el último Atacante Ahí Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Su posición está comprometida No le da la gana ¿Qué? ¿Eh? 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 Valiente tontería Acabo de hacer Venga Ya vamos a hacer un calor Si entiendo Hombre 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 Bueno pues chavales ¿Cómo atacar con caveira? Te metes en un equipo de gilipollas Pero que se mira armados Y bueno La lía es un poco parda Te haces ahí una interrogación ¿Eh? Y bueno Pues nada chavales Voy a ver si me toca un suministro Como compa Pues nada chavales Este vídeo No ha tenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!